Y ahora ya sí, después de este recorrido general Explicativo ahí marco Ahora ya está en nuestro plan de alma Y vamos a empezar por tus compromisos Todas las personas tenemos, desde el punto de la numerología Una autopista general en un campo cuántico de 1 a 9 A través del cual tenemos que abrir nuestro plan de encarnación El tuyo es el camino del 5 El camino del 5 es un camino donde uno se compromete con libertad y liberarse ¿Vale? O sea, tú todo lo que en tu vida no te lleve a ser libre no es tu camino ¿Vale? Porque hay gente como yo Que pasa por un proceso siscármico Que si yo me desencarcelo antes de que sea el momento de irme Si yo me voy antes de haber hecho el crecimiento La lío parda ¿Vale? Porque es un acto de soberbia De no querer aprender lo que la vida me tiene reservado Entonces me cabreo mucho Y digo yo ya no lo aguanto, me piro Si algo no me gusta, me voy Tú no es ese camino, no es todo lo contrario ¿Vale? Es decir Tienes que ser libre Entonces si algo te encarcela Si algo no está en sintonía contigo Te tienes que ir Cuanto antes mejor ¿Qué ocurre? Que no te vas a ir si tú no estás colocada En la parte emocional sobre todo Porque tienes un vacío en la cara 6 ¿Vale? Es decir Que puedes llevar situaciones Que la vida no te va a encarcelar De crearte cárceles externas Pero todo lo que vibra afuera es dentro Porque no las hay en ti hasta ese nivel Pero sí te puede ocurrir Que estés en situaciones Que digas Ostras, yo aquí no me veo Esto no es lo mío Tienes que estar libre El 5 tiene dos polaridades Una porque es la libertad O que en esa libertad Entres en un proceso autodestructivo Donde ese 5 no le pongas cabeza A orden estructural Pero ese peligro no lo tienes demasiado ¿Vale? Eres tal un ensigno solar Tienes mucha evolución de alma ¿Vale? Lo que pasa que siempre También te puede dar miedo Esa vibración 5 Miedo me refiero Un vértigo Entonces tienes que manejar ese 5 Desde un orden estructural Y poniendo una dirección Consecuente contigo ¿Vale? El 5 necesita experimentar Desde un cierto orden ¿Vale? Luego ya Una persona puede ser más bohemia Más caótica Más tal Forma parte de cómo no es Pero saber que el 5 Puede quemar cartuchos ¿Vale? Además tu 5 Viene por un 32 Que es comunicando Expresando al mundo Y caminando con el otro Es eso Cuando tu alma quiere recorrer Ese camino de libertad Hasta la libertad Autoexpresando Creando y caminando Con el otro 32, 5 La idea de destino Este 32, 5 Vivir en el extranjero Viajar Incluso puedes quedarte En el extranjero Pasar la madre De comida afuera Abrir de experiencias nuevas Tener conocer Descubrir Buscar Experimentar ¿Vale? O sea Esa es línea de destino De C5 Y de C32, 5 En particular Cuando vamos al camino De vida en Cábala Para entender mucho mejor Porque tu alma Quiere hacer ese camino En Pitagórica Aquí A través de C5 Nos encontramos Con un alma muy vieja Del 2000 Con una evolución De 2000 Aunque encarnas En 1900 Y arrozando el 2000 Tienes una evolución De 2012 Literalmente Entonces Eres un alma Más vieja Que tu momento De encarnación ¿Vale? Es un alma muy vieja De evolución De 2000 Vienes a hacer un camino De experimentación ¿Vale? De experimentación De crecimiento Es un destino También que bura Que bura En destino Es un destino Que tu vida Puede tener Grandes transformaciones Y cambios Que de repente digas Ostras Yo viví una vida Y de repente Mi vida cambia Y vivo otra Todo te va a enriquecer Todo te va a llevar A abrir el plan de alma Que tú vienes a cumplir Entonces vienes A experimentar Y vienes A comunicar Porque el compromiso Espiritual profundo Tienes un 12-3 Que es Quien comunica Desde el 12 Desde la pureza Del niño Sin máscara Que celebra Agradece Juega la vida ¿Vale? Comunicando Y esto sale O sea Desde un camino De experimentación Y libertad ¿Vale? Entonces Ese es tu camino Tú siempre tienes que ser libre Tienes que mantener A tu niño interior Y no interior A tu niño Desde la no máscara Y desde la pureza Y la visión pura Que comunique Y vive desde ahí Porque el 12-3 Además Actualmente Cuando no lleva máscara Invita a que los demás No se la pongan Y es muy importante Porque estamos en un mundo De caída de paradigmas De ver la verdad De hacer que la verdad aflore Y que se viva todo Desde una naturalidad Y autenticidad Entonces insisto Borden Que ayuda al mundo Y ayuda a los otros Y Cristina En el alma Tiene una vocación De sanador Que tiene Una persona Que en un momento dado De su vida Asume y se da cuenta Que su vibración Su visión Su colocación vital Eleva la vibración De todo Que eso es lo que hace Un sanador Entonces esos son compromisos Dentro de esa experimentación Esa comunicación Desde la pureza del niño Vienes a sanar Vienes a celebrar la vida Y el mundo Desde una visión Supraconsciente Y a cambiar el mundo En un nuevo orden De consciencia De hecho Cris es un camino Interior al 9 Al yo superior Al mundo Es un 13-4 Que es aprender A través de la transformación La pérdida y el cambio Con lo cual Es normal Que en tu vida Vivas algunos procesos Que cambian totalmente Tu vida O sea Que tú empieces a ver la vida Desde otro óptico lugar Como mudando la piel El 13-4 Es el avecenis Que muda la piel Y crece A través de procesos Catárticos De cambio O pérdida ¿Vale? Profundos temas de cambio O incluso pérdidas Pero pérdidas Catárticas Maravillosas Que te llegan a despertar Y Cris La vibración Cris completa Es un 22 maestro El 22 maestro Es quien desde el yo superior Cambia el mundo de materia Siendo un mediador Y un conciliador Que conecta cosas Haciendo que la humanidad Vaya a un cambio global Se involucra en hacer Cambiar el mundo Es decir Se involucra en proyectos Que hacen cambiar a la humanidad Desde el yo superior ¿Vale? Es un mecenas Espiritual O sea Procura Que el otro Pueda Desplegar su propio plan de alma Y puede desplegarlo Hacia un cambio Que hace evolucionar A toda la humanidad El 22 maestro El 22 maestro De hecho Los compromisos Que tú asumes En esta vida ¿Cómo vas a desarrollar Esos compromisos De sanadora De persona que cambia el mundo Desde un nuevo orden De consciencia Celebrando Desde la cruzada del niño Lo vas a hacer De dos maneras Como psíquica 67-34 Como una psíquica Que lee el campo de energía Que es un canal interpuesto Entre este plano y otros ¿Vale? O sea Como psíquica Como una persona Que va a servir Y enseñar al mundo Creo que es luego Como en la cuántica El 24-6 Como una persona Que sirve la verdad Y enseña al mundo Es decir Parte de tu servicio Al mundo Es dar verdad Y dar conocimiento No solo desde Lo que tú sepas Aprendas y divulgues Como comunicador además Sino además Desde tu propia percepción Extrasensorial ¿Vale? No solo lo que tú conozcas Mentalmente O vaya despertando Dentro de tu sabiduría De alma Es una alma súper vieja ¿Vale? A través de lo que conoces Sino además Tú misma Leyendo y detectando El campo de energía Y luego además También vienes a hacer Tu camino Como un 60-6 Es casi un 66 maestro Es la maestría En dar servicio La dección en numerología Es el recorrido En maestría No es el número maestro No tienes que estar En el yo superior Pero sí tienes que estar En una posición excelsa De la vibración En este caso Tiene un 6 Vienes a dar un servicio Kármico O sea Tu alma se compromete En esta vida A hacer un camino De servicio Y conciencia al mundo Porque tú quieres Reparar y restaurar Situaciones Respecto a otras vidas Donde no pudiste Ver la vida Desde una visión Más crecida Y amorosa ¿Vale? Eso no significa Que en otras vidas Fueras Yo que sé Un guerrero Que pasara cuchillo A la gente No Pero vienes a aprender A amarlo todo Porque te has comprometido Kármicamente Necesita Que la primera ayuda Que necesita Es que el otro Lo haga por ti ¿Vale? El 66 maestro Que ya te digo Es muy cerca De ese 66 Pero no tienes que estar Siempre en el yo superior Significa que tú Le vas a enseñar Al otro Cómo se puede ayudar Que curioso Teresa Porque tenía De repente A veces me vienen Imágenes Palabras Números Y me ha venido Antes de que me dijeras Herramienta Y justo has dicho Herramienta Y digo A ver Sí, sí, sí Es así Eso es lo que hace Un 66 Y un 66 Le da al otro Recursos Para que él mismo Se ayude ¿Sabes? Además de tu Compromiso Con la sabiduría Y la verdad Como parte De tu servicio Al mundo El destino Que abres Es un destino Cuatro Es un destino De construir De construir Cosas sólidas Con tu vida Pero desde un 112 Que es desde el niño La pureza del niño Que celebra Comunica Juega Y desde el 11 maestro Que ahí sale Hacia donde va Tu vida también Y tu cuántica El 11 maestro Es el que es un pilar Y un soporte Emocional Artístico Espiritual En la parte más útil De la vida Que ayuda al otro Inspirándole Ayudándole Reconfortándole Diciendo No te preocupes Todo está bien Todo va por buen camino ¿Sabes? Es el arengador Es el inspirador Es el que sostiene Al otro A nivel vibratorio A nivel emocional Y espiritual ¿Sabes? Es el coach El amigo El terapeuta El que te sujeta Vibratoriamente El que hace que confíes El que hace que esperes El que hace que no te preocupes ¿Vale? Entonces En numerología Se le conoce Como un canal cósmico Mensajero De lo divino Humano De Dios En tu cuántica Tu alma quiere hacer eso En el mundo ¿Vale? Y abres un destino Y abres un destino De once maestro De once maestro De doce y tres De niño puro Que celebra Construyendo Haciendo con tu vida Una construcción sólida Ayudando a que el mundo Cambie sus estructuras Porque materializas Y creas ¿Vale? Con lo cual Tu trabajo en el mundo Tiene que ser materializado No quedarse solamente En unas sensaciones O en una idea O una sensación Que tú tengas Lo tienes que dar Y materializar En el mundo No es un tema cármico Para ti ¿Vale? No es una imposición cármica Pero si es Parte de tu compromiso Lo que más te ayuda A cumplir con tu plan de alma Es ser libre Es decir Conectarte con tu yo superior Ser íntegra Y honesta Totalmente contigo misma ¿Vale? De tal manera Que sin estar mendiga de nada Tú no te encarceles Y seas libre Con una estructura Un equilibrio Un orden Es un 14-5 ¿Vale? De hecho el 14-5 Hay numerólogos Que lo trabajan Como una vibración cármica Y ven en ellos El cis cármico Pero es porque el 14-5 Tiene que desencarcelarse Tanto ¿Vale? No dejarse atrapar A nivel de identidad emocional Entonces Es lo que más te ayuda Y de hecho Lo que más te equilibra Cuando pasas un mal momento Es el 14-5 Libertad con estructura Pero liberando tu vida ¿Sabes? Es lo que más hace florecer Toda tu vida Y lo que más te ayuda En momentos chumos Difíciles ¿Sabes? Y además estudiar el destino Conectar con tu yo superior Conectar el yo superior Con tu libertad Porque tú vives lo que quieres Con una estructura Y una dirección Que tú misma te das Luego eres muy amigable Muy sociable Desde siempre Tienes el número De carácter Actitud Fuerza en cabal A 17-8 Este número es muy amigable Sale al mundo Se pone en mediación Con los demás Y entonces Trata de difundir Y dar conocimientos A la vida Verdad en la materia Y recabar conocimientos Estás como negociando Yo te enseño Tú me enseñas Mira vamos a ver Donde caminamos O sea Ese es tu número De carácter Actitud Que lo tienes En la cuántica Es decir Desde tu carácter Afable Abierto De compartir Hacer que la verdad Llegue a la materia El trabajo evolutivo cárnico El trabajo evolutivo cárnico El más potente Que tienes Aparte de como sanadora Recorrer tus propios procesos De profundas transformaciones Para ir viendo la vida Cada día De una forma más crecida ¿Vale? Está en la casa 6 ¿Vale? En la casa 6 La parte emocional Y la estructura emocional De la vida Eso quiere decir Que en tu vida Vas a tener unos vínculos emocionales Vas a encarnar con personas Que van a ser tus grandes maestros Para que tú vibres En un profundo amor Y respeto hacia ti misma ¿Vale? Tú en tu vida Vas a tener que aprender A ponerte en una plena identidad A respetar la esencia De lo que eres Y conocerla Por conocerla primero Para respetarla Y vas a tener que aprender A poner límites A decir que no A saber dónde quieres ir Y dónde no quieres ir Con quién quieres ir O con quién no quieres ir No porque desprecies a nadie Sino porque te honras a ti misma Haces de buen espejo al otro Para que el otro Se ponga las pilas En lo que tenga que ponerse Desde tu espejo Y tú Sepas decir hasta aquí Porque donde te va a salir La sombra El diablo de Tasmania Y donde Se puede ir Como decir Tu vida un precipicio ¿Vale? Es en las relaciones Sentimentales Emocionales De pareja O de familia Bien Porque tu cargo de cultivo Desde niña Haya sido Posiciones dentro de la familia Muy disfuncionales ¿Vale? O bien Porque tú directamente Tengas que aprender A vivir las relaciones emocionales Desde un desapego ¿Vale? También es cierto Que traes mucha evolución La gente del 2000 No vive estos temas Como la gente del 1900 ¿Vale? Pero es muy importante Que primero Conozcas tu verdadera identidad La respetes No caigas en vínculos Codependientes De algún tipo Que estés en algo Porque Salvas la vida a alguien Porque te vuelves La coach de alguien Porque ¿Me entiendes? Que estés donde realmente Te honre y quieres estar No Parando balones A otros Para que te toque ser La coach O terapeuta Es verdad Que con ciertas personas A lo largo de mi vida Me he sentido un poco La madre Y el Ser la madre Me ha hecho Ahogarme un poco No sé si va Un poquito por ahí Quizás Y después de sentirte ahogada Has sacado como tu parte más oscura Tu cabreo Tu rabia Tu ira Tu sentir Donde no querías estar Estar como En disgusto contigo Con el otro Y en vez de portarte Con el otro Amorosamente Querer Morder la yugular Ver lo peor del otro Sacar con el otro Lo peor de ti Lo peor del otro ¿Vale? Ese es el 6 ¿Vale? Entonces donde tú tienes Ese trabajo evolutivo Sobre todo Es O en vínculos muy directos Familia de origen O con las parejas ¿Vale? Entonces ¿Por qué ocurre eso en tu vida? Porque tú vienes a amarlo todo mucho mejor Desde la gran evolución de alma que tienes ¿Qué significa? Cuando hay algo en el otro Que no te gusta Y que te revienta Y que no te lleva Hacia un estado de paz contigo Tienes que revisar ¿Por qué está ese espejo ahí? ¿Qué te está diciendo de ti misma? Y si tú realmente quieres recorrer eso ¿Y por qué lo recorres? ¿Vale? Si yo hay algo del otro Que no me gusta Me empieza a sacar de quicio Puede ser por dos razones Porque estés en un sitio Que no te honra O porque quieras Controlar la situación O controlar al otro Y que te cueste Darle el margen a él Para respetar Su evolución Sus procesos de cambio Lo que él pueda crecer contigo También y ver contigo A través de ti Y de todo lo que le muestra Su universo cuántico El 6 viene a soltar El apego y el control Viene desde el amarse profundamente Crear una vibración en tu vida Desde ese amor profundo Que puedas establecer relaciones Desde un crecimiento Vienes a amarlo todo Que no significa Que como lo amo todo Me inmolo por todo Y aguanto todo Todo lo contrario Como lo amo todo Respeto el proceso La esencia de cada cosa Me coloco en coherencia Con el otro y conmigo Empezando conmigo Y si veo que esa actitud No es para mí Me hace sufrir y tal No fuerzo a que el otro Quiera cambiar Vea las cosas No hago de su madre ¿Me entiendes? Porque yo me desgasto Porque me voy quedando Medio muerta por el camino Sino que digo Mira Yo te amo Te ayudo Estoy aquí Pero no me involucro Hasta un punto Que a mí me dañe O me haga perder Como mi buen Talante ¿Me entiendes? Puede pasar también Otro tipo de relaciones En el sentido Lo que me suele pasar Mucho Es que Quizás Cuando veo A una persona Que me está hablando Que es materialista O que habla Desde Desde esa frecuencia En el sentido De que A ver ¿Cómo lo explico? Que habla Desde el materialismo Desde el egoísmo Quizás Que sea Egocéntrico Aunque no nos conozcamos Que ya Pues el trabajo Sí que me arde Yo creo que ese 6 por dentro Lo respeto Y no Nunca me involucro Ni lo Ni lo plasmo ¿No? En esa persona Pero sí que tengo Después de esa conversación Que tomar un poquito de aire Para que no Porque Porque veo a lo mejor Que no hay una evolución Quizás Quizás Sí, eso también es el 6 Eso es Que no No ha pasado la raya De la evolución De darse cuenta De que Él sí se cabrea Cuando lo que le rodea No está donde él cree Que debería de estar Eso es Eso es el 6 Y no sé Desde otro lugar ¿Vale? O sea Tú lo ves Desde tu consciencia Desde tu lógica En un camino de crecimiento Y de Esto no me debería de molestar Esto me lo debería tomar De otra forma Pero le cuesta El 6 es como Además el 6 Crece por rendición Muchas veces Es como Mira no puedo más Yo esto no lo puedo llevar No sé cómo hacer con esto Pues lo rindo Ya llegará el momento Que yo Aquello que sé En teoría Que debo de sentir Llegue Llegue de verdad Como un crecimiento Entonces Eso le pasa al 6 El 6 quiere Se cabrea Si las cosas no son Como él sabe Que deberían ser El 9 no El 9 es el que más Consciencia tiene de todo Pero cuando ve Una situación Que digamos No está más crecida Siente una enorme compasión Porque el 9 sabe Detrás de esa situación Que transita la persona No crecida Todo el encarcelamiento El sufrimiento Todo lo que El no crecimiento A lo que te lleve Y en lo que te ancla Pero no como diciendo Bueno tú tranquilo Que del castigo Va la penitencia Serás así Pero estás pasando muy mal No El 9 lo hace Compasivo Con una sonrisa Como Como del padre Que ve al niño caerse Que ya ha recorrido todo Y que sabe Que forma parte De ese camino Y que en la vida Se pasan miles de situaciones No juzga El 6 juzga El 6 emite juicio Si juzga El 9 no juzga Y el 9 cuando Ve una situación Que se da así Y él puede dar un ejemplo Con su actitud En vez de machacar al otro Porque el 6 si El 6 te puede machacar vivo O sea El 6 es como Pero como puedes hacer esto Tal no sé qué ¿Me entiendes? Si sacas a tu diablo De Tasmania a pasear O sea Yo soy muy 6 Y al diablo Lo tengo muy cerquita Y tal Y tal Entonces como soy muy impulsiva Además Cuando estoy en mi dualidad 6 Y sale el diablo de Tasmania A pasear Vamos No sé si me han todo Espanto O sea Y luego digo Pero te saco De cómo has dicho esto Cómo has hecho esto Si sabes que no Digo Por lo siento Por lo que siento ¿Vale? Entonces Que eso no te haga sentir mal Ni muchísimo menos ¿Vale? Que tu diablo de Tasmania Es mucho más pequeño que el mío Pero te quiero decir Que no te haga sentir mal Es parte de tu proceso evolutivo de vida Que no puedes decir Ostras Debo de verlo así Pues si no lo ves No lo ves Porque todavía no estás ahí Porque el 9 ya Cuando se llega al 9 El 9 coge y dice Este hombre está así Pero el 9 lo que hace Es sin juzgar Baja al otro Le da la mano para que suda ¿Sabes? Sin cabrearse Porque solo puedes dar la mano al otro Para que suba Si estás en no juicio Y en compasión O sea Porque el 6 trata de hacerlo A veces el 6 trata de hacerlo Venga te quiero ayudar Te quiero ayudar Pero el 6 va Le da la mano Le agarra así Le tira para arriba Y sabes Y si ya Espabila Tu plan de alma es Desapegar De soltar el control Soltar el control sobre otro Soltar el control sobre la vida Tu caldo de cultivo Van a ser Las familias Las emociones Los vínculos más cercanos Que es donde te van a hacer Un gran espejo Pero puede ser Que estés en el trabajo Y de repente digas Uy esos compañeros Es que no se aguanta O sea Me están poniendo de los nervios No desaguanto Pierdas tu par Este es como si Pero que no ¿Vale? Entonces en este caso Rínde el ego Que es decir Si tú no puedes Por la situación Y en el fondo lo sientes Ríndelo Mira el universo Mira no puedo Porque el universo Ya se va a encargar De mandarte situaciones vitales Para que te hagas empática El 6 recorre Procesos interiores Que le llevan Un profundo cambio Y transformación Para ser empático Tienes en línea y destino El amor La familia y la pareja En tu cuántica Tienes el amor humano La familia y la pareja Con una grandísima realización Una de las cosas Que tu alma quiere vivir En esta encarnación Es el amor y la familia La maternidad Ser madre Tienes dos hijos En línea y destino Dos hijos En línea y destino ¿Sabes? Para ti la maternidad Es que es importante De hecho Ser madre Es una misión Lo siento como misión En la vida No sé por qué Porque te sientes Una educadora Porque crees que tú Y es verdad Que estás capacitar Y preparada Para educar a seres humanos Desde un logón De consciencia Es tu parte también De ayudar y contribuir Al cambio del niño ¿Sabes? Y aparte Eso es una razón Pero otra razón Es que tu alma Quiere vivir El profundo amor de París Quiere realizarse En el amor humano Y en la París Entonces compartir Un hijo Con un proyecto Con un vida Con otro ser humano Es un punto de unión Bárbaro Y en el amor de París El profundo amor de París